Hola mis bellas, el día de hoy les traigo este maquillaje que se me hace a mí perfecto para cualquier ocasión especial ya que vienen varios eventos de navidad, thanksgiving y año nuevo y quise compartir con ustedes este maquillaje así que espero les guste. Voy a comenzar preparando mi rostro y primero me gusta usar este spray para darle un poquito de hidratación. Después me brinco al primer de la cara para que así dure más el maquillaje. Como este maquillaje es más para un evento de noche, voy a estar utilizando esta base de Giorgio Armani que tiene la cobertura perfecta, cubre cualquier imperfección pero a la vez no se siente muy pesado en la cara y es por eso que ahorita se ha convertido en una de mis cosas favoritas. Esta base de maquillaje sí es demasiado carita pero yo decidí comprarla para usarla más que nada en ocasiones especiales y definitivamente vale la pena. Ahora me salto a la parte del corrector. Este corrector más que para cubrir lo utilizo para iluminar esa área abajo de los ojos para verme un poquito más despierta. Para sellar mi base y el corrector voy a estar usando este polvito de High Definition que aparte de ser súper ligero ayuda a matificar más mi rostro, que no se ponga grasa y también nos ayuda a que nuestro rostro salga muy bien en las fotos. Pasando a la parte de los ojos es muy importante utilizar un primer para que así nuestra sombra dure toda la noche. Voy a utilizar este color medio cremita café bajito para aplicarlo en todo el párpado del ojo. Después con este color medio doradito amarillo lo voy a aplicar en el puro párpado móvil. Y con un color cremita brilloso voy a usar con el dedo para así traerle un poquito más de luz al centro del ojo. Voy a utilizar este color café cobrizo para hacer un triangulito en la pura esquina de mi ojo. Así nos ayudará a alargar el ojo y a abrirlo más. Con este delineador negro que tiene muy buena precisión voy a empezar desde el principio de mi ojo y voy a hacer muy pegadito a las pestañas un delineado muy delgado y lo voy a extender hacia afuera como para crear un efecto de cat eye pero muy muy leve. Ahora con esta sombra café oscuro un poquito más fuerte voy a causar un efecto de profundidad al ojo aplicándolo en la pura esquina de donde apliqué el triangulito anterior encima del delineador. Si tienes los ojos cafés estos delineadores de verdad te los recomiendo muchísimo. Los compré yo en la farmacia y este color cobre me encanta para usarlo como delineado y es un truquito que yo utilizo como para abrir un poquito más la mirada pero sin la necesidad de usar un color crema o un blanco y no sé por qué pero siento que resalta muy bien el color café de los ojos. Ahora con el mismo color café cobre que utilicé anteriormente voy a aplicarlo en la parte de abajo de mi ojo y esto ayudará a sellar el delineado que acabamos de hacer y también para abrir más la mirada. Para intensificar más este look lo puedes dejar a como está pero a mí me gusta profundizar un poquito más esa área para que se vea como un efecto de un delineado más fuerte al último del ojo pero aquí el truquito está en difuminar muy muy bien esto para que los dos colores se combinen y esté como más como un tipo smokey eye. y solamente relleno las partes que se han borrado después del difuminado ahora con este delineador café solamente me delineo la mitad de afuera de mi ojo y como es un look de noche no puede faltar el bronceador que nos ayuda a hacer un contorno que nos hará a resaltar nuestros pómulos y hacer que nuestra cara se vea un poco más delgada. A mí me gusta aplicarlo justo abajito de mis pómulos en donde se sumen mis cachetes y después hacerlo hacia abajo para así crear un efecto de que los pómulos están más grandes y que nuestra cara está más larga. hago lo mismo con el otro lado y lo traigo hacia abajo de mi cara para así resaltar el rostro y que el cuello se vea más largo ahora sólo aplico el blush y este me encanta este color porque es como un rosita pero a la vez muy pálido siguiendo con el contorno con esta brochita como medio puntiaguda voy a utilizarla para darle un poco de contorno a mi nariz y esto lo va a hacer que se vea un poquito más delgada ya que no tengo un iluminador porque no acostumbro a usarlo voy a utilizar esta sombra en color champagne que tiene muchos brillitos y esto va a ayudar a iluminar esas áreas también la utilizo arriba de mis labios para que se vean más jugositos y arriba de mi nariz voy a utilizar un delineador en color muy natural para delinear mis labios y rellenar la parte de adentro con el mismo delineador y le voy a hacer una linita abajo de mis labios y esto va a ayudar para que se vean un poquito más grandes y ya después de rellenar mis labios un poco con este delineador voy a solamente utilizar un lip gloss que es también un color muy muy bajito, como un nude rosita para rellenar mis labios ahora me salto a las cejas y voy a estar utilizando este lápiz para solamente rellenar un poquito mis cejas haciendo un efecto como de líneas y alargando mi ceja a lo último y después solamente voy a tomar esta sombra de ojo café para así rellenarla y que le dé un poco más de calidez a la ceja que no se vea un color muy oscuro ahora solo aplico máscara en la parte de abajo de mis pestañas y este look ya lo doy por terminado espero les haya gustado muchísimo este look, ya saben que les mando muchos besos, muchas bendiciones, se me cuidan adiós 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 adiós